Bailalo, muévelo ¡Ja, ja! Bailalo, muévelo ¡Perrealo, perrealo, perrealo! ¡Perrealo, perrealo, perrealo! ¡Perrealo, perrealo, perrealo! ¡Perrealo, perrealo, perrealo! ¡Vacila con lo nuevo! ¡Esto reggaetó! ¡Step mucho flow! ¡No acabo para usted! ¡Así me dicen el que mata de que te quite tu gapa! ¡Una dosis sobre dosis! ¡Yes! ¡Bala, bala, bala! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Te doy, te doy, te doy, te doy! ¡Te doy, te doy, te doy, te doy! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy! ¡Dj! ¡Say, y el ajá! ¡Dj! ¡Tábu, peludo! ¿Cómo se te nota? Pues analdota ¿Cómo te explota? Pues a venganza ¿Cómo te explota? Pues a venganza ¿Cómo te explota? Pues a venganza ¿Cómo te explota? Si tú eres juguetón ¿Cómo te explota? Pues a venganza ¿Cómo te explota? Si tú eres juguetón ¿Cómo te explota? Hasta que salgas a ti Por medio de la disco ella despila Pa' calentarse se da un choc de tequila Y pa' recargar la heavy ready Pantilante con paso bajo el chili crá Dale más, cuídame la chili Esta noche yo seré tu mano, tu electric Y aunque te haga la guitarra La cara se te nota que tú eres el olivista Si yo soy virgo, tú eres conducir Todo el tejer es un tío, la puta lisa Yo soy el meí, te interesa, mi sí Y si tú eres mucho neto, yo seré tu Reglementa, 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 reglementa Bajo las bocinas tuyas Un remix para el DJ Bebe 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 Un remix para el DJ Bebe